El perro boxer blanco, un perro que puede convertirse en una mascota ideal. Si quieres conocer un poco más de esta raza, estás en el lugar correcto. Antes de iniciar quisiera que me regalaras un me gusta, te suscribas al canal, recoqueo, y actives la campanita de notificaciones para que te avise, cada que suba algún video. ¡Comencemos! Esta raza tiene sus orígenes en Alemania, también es conocido como boxer alemán. Por su increíble fuerza y agilidad, fue utilizado como perro de guerra durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es una de las razas más populares, no solo por el trabajo que hacía, sino por su increíble conexión con quienes considera parte de su familia. Características del boxer blanco Esta es una variación de la raza boxer. La diferencia de los demás ejemplares de la raza radica en su color y piel. Es un perro de tamaño mediano, su cuerpo es musculoso, tiene una mandíbula fuerte, hocico corto y cabeza ancha desproporcionada y robusta, convirtiéndose en un excelente perro guardián. Su pelaje es corto, compacto y liso. Este, como su nombre lo indica, suele ser de color blanco, completo o presentar algunas manchas de color marrón o negras. Su nariz es de color negro, sus orejas son medianas y largas y tienen pliegues. Si bien es una raza popular, no es tan común verla, ya que solo un 20% de la camada nace de color blanco. El macho puede medir entre 22 y 23 pulgadas y pesar hasta 30 kilogramos. Por su parte, la hembra puede presentar una altura entre 20 y 23 pulgadas y pesar al menos 25 kilogramos. Temperamento del boxer blanco. Mucho se habla de su temperamento, de que es menos sociable que otros perros, pero eso no es cierto, ya que su comportamiento es igual al de los demás, aunque al principio puede mostrarse algo reservado. Es un perro sociable, puede llevarse bien con otros animales, incluyendo gatos. Cuidados. Al tener un pelaje corto, necesita al menos un cepillado una vez a la semana, aunque en la primera suele perder más pelo porque el cepillado se incrementa a 3 veces por semana y requiere de un baño una vez cada uno o dos meses. Es un perro con mucha energía, por lo que necesita de al menos 45 minutos de ejercicios al día. Cabe mencionar que su piel es delicada, por ello no es recomendable que permanezca mucho tiempo al sol. Como dato extra. Para evitar que sufra afecciones en la piel, es necesario aplicar baños de avena. Salud del boxer blanco. Si bien es un poco más delicado que sus hermanos, este suele sufrir de las mismas enfermedades que ellos como displasia de cadera, tumores, hipotiroidismo y torsión gástrica. Hasta aquí nuestro video. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No te vayas sin antes dejarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido. ¿Te gusta este perro? Déjamelo saber en los comentarios. Acá en Recoqueo nos despedimos, pero antes me gustaría invitarte que veas los videos que te están apareciendo en pantalla. Estoy seguro que te van a gustar. Son escogidos única y exclusivamente para ti, amantes de los animales. Ahora sí, acá en Recoqueo nos despedimos. ¡Hasta una futura ocasión! Y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video.